¿Qué pasa chicos? Bienvenidos de vuelta al canal. Como veis en el título vengo a hablaros de este 24-70 Sigma F2.8 que hace poquito que lo he comprado y aprovechando que hemos venido a echar la tarde aquí a Cáceres me he traído la cámara con el objetivo para hacer algunas pruebas y para que veáis qué resultados podemos sacar con este objetivo y para explicaros también por qué he comprado esta óptica cuando los que sois seguidores del canal o mucha gente que me conoce sabe que yo trabajo con objetivos de focal fija, ¿vale? Entonces, pues os voy a contar también un poquito por qué he decidido comprar este objetivo. Así que nada, vemos la intro, os enseño unas pruebas y unas cositas y ahora os cuento qué tal este objetivo, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Pues nada chicos, como os estaba diciendo habéis visto unas fotitos por aquí, unas tomas de vídeo y nada, 24-70, ¿por qué he decidido comprar este objetivo? Si ya sabéis que yo suelo trabajar con ópticas fijas con 35mm, 50mm, 85mm, que es mi óptica favorita básicamente para el tema de los eventos era un jaleo tener que llevar siempre dos cámaras colgando una con un objetivo, por ejemplo, 35mm y otra pues con un 50mm, un 85mm al final lleva doble peso, doble tarjeta de memoria doble gasto de baterías al mismo tiempo y luego genera dos archivos distintos de dos cámaras distintas que bueno, no hay mucha diferencia de color a la hora de editar pero siempre tienes esa pequeña diferencia que es muy sutil y yo soy muy magnético con los colores, ya lo sabéis así que pues básicamente no me gustaba ese tema entonces al final pues eso, 24-70mm tienes una óptica que cubre todo el rango focal principal desde 24mm para tomas muy angulares hasta 70mm para primeros planos si a eso le sumas que con cualquier cámara mirror con una R5 o una Sony puedes aplicarle ese factor de recorte y simular una cámara PSC pues ya tienes ahí un plus de distancia focal vale, que por eso, quieras o no tiene ahí un juego para tener fotos un poquito con más zoom por ejemplo, que con cualquier otro tipo de cámara entonces al final ya os digo, es una muy buena opción estamos hablando de un objetivo de unos 1200€ pesa bastante las cosas como son súmale que con la R5 le tengo que poner el adaptador de objetivos EF y al final, pues bueno, tienes ahí un equipo considerable pero creo que me va a venir de lujo sobre todo eso, para los eventos las bodas, las comuniones, en iglesias, en espacios cerrados me va a evitar de eso llevar dos cámaras una con un 35mm, una con un 85mm por ejemplo para planos generales y primeros planos y de esta manera, con una única cámara lo llevo todo a mano así que yo creo que la inversión va a merecer bastante la pena lo probaréis de aquí de cara a unos días en algunos eventos que tengo programados pero quería tener esta primera toma de contacto aquí por Cáceres, que la verdad es que es un sitio bastante bonito así que, ni tan mal poquito más chicos pegarle un likeazo al vídeo si os ha gustado suscribiros y perdonad por el ruido de fondo pero es que tenemos aquí unas obras al lado que están un poco a su rollo no sé si se estará escuchando pero oye lo dicho pegarle un like suscribiros y activar la campanita para no perderos ningún vídeo que publique próximamente me despido y hasta la próxima chao chao chau 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 Gracias por ver el video.